Esto significa, por un lado, hacer hincapié en el tema del derecho a la salud. Por otro lado, y creo que sea muy importante, hace falta imaginar otra forma de organización de la salud. No significa necesariamente la vuelta a una política de la salud centrada en megastructuras estatales, con su corrupción estructural y con su burocracia, siempre potencialmente fuente de paternalismo y autoritarismo. Las estructuras públicas pueden más bien devenir bases para el desarrollo de lo común. Entendido como algo distinto de lo público. Y creo que el concepto de común nos brinda un punto de vista muy productivo para pensar, imaginar nuevas políticas sociales en la coyuntura presente. Solo menciono dos, bastante distintos, para nuestra discusión. Por un lado, la pandemia nos enfrentó de manera nueva con el tema de la ciencia. Un tema cuya relevancia es sobresaliente en general hoy. Por ejemplo, con respecto al cambio climático, pero también al capitalismo de plataforma. La democratización de la ciencia, la experimentación de nuevas alianzas entre científicos y científicas y ciudadanos y ciudadanas en las luchas, en los movimientos y en las políticas sociales, me parece fundamental hoy en día. Por otro lado, hay que pensar de manera nueva la relación entre políticas sociales, por un lado, salario y renta, por otro, lo que significa redistribución de la riqueza. Es un tema clásico y fundamental en el mismo tiempo, que se presenta hoy de manera, por algún aspecto novedoso. Gracias. Gracias. Gracias.